Bien, Mauricio Jaime, director de Vecinales, la semana que viene ya hay programado una nueva elección en Barrio Palmar, me comentabas. Así es, Luna, bueno, como ya lo habíamos anticipado, continuamos con el programa del mes de noviembre, vamos a estar el sábado 27, haciendo las elecciones en Barrio Sagrado Corazón, el cierre de lista va a ser el día 23, hasta las 13 horas los vecinos se pueden acercar para presentar lista, obviamente tienen tiempo todas estas semanas para retirar y conformar la lista para la nueva comisión, así que bueno, en principio... ...para presentar listas, pero hasta el momento no tenemos ninguna presentada, así que no podemos precisar, digamos, quién, alguno de los candidatos que puede llegar a encabezarla, así que bueno, obviamente invitamos, como hacemos en cada elección, a que los vecinos participen y puedan conformar una nueva comisión vecinal, ¿no? Bien, y después ya lanzaron y adelantaron el cronograma de diciembre y comentabas que va a ser un poco también acotado con esto de los fines de semana con feriados, con fiestas... Sí, claramente nosotros tuvimos el mes de noviembre, digamos, dos fines de semana, uno porque fueron las elecciones generales, que fueron a nivel nacional, provincial y local, y tenemos un fin de semana largo, que también la idea, con todas las nuevas aperturas que hubo en cuanto al COVID, que la gente obviamente aprovecha los fines de semana cuando tienen la oportunidad de salir a pasear, así que bueno, la idea es llamar a elección y que los vecinos estén en su casa, así que pasamos lo que era este fin de semana, próximo que se viene, así que cerramos el 27, el mes de noviembre, y en diciembre obviamente tenemos todo lo que es la fiesta, obviamente, de fin de año, y la idea va a interferir en eso, así que seguramente vamos a estar llegando en dos elecciones, vamos a estar llamando para el sábado 4 en Barrio Industrial, así que los vecinos de Barrio Industrial que lo estén escuchando, vamos a llamar a elecciones, el cierre de lista va a ser el día 26 de noviembre, siempre aclaramos que tengan en cuenta el cierre de lista porque tiene que ver presentar la documentación en tiempo y forma, por mesa de entrar al municipio, y también nos da la posibilidad a nosotros llamar a ambas partes, apreciar el lugar, que siempre lo hacemos en la plaza del barrio, pero bueno, también siempre coordinamos si hay más de una lista, el horario, y obviamente ver la conformación de cada lista que tiene que cumplir con la paridad de género, obviamente, la residencia en el barrio, y bueno, esto se pone a consideración, para que sea una objeción en alguna de las partes, por eso aclaro los días de anticipación del cierre. Y cerramos el mes de diciembre, el sábado 11, en Barrio Estradela también, cierre de lista el 6 de diciembre, así que bueno, todos los vecinos de Estradela, son dos barrios que obviamente, como ya lo hemos anticipado, con todo el receso que fue el impedimento de hacer las elecciones en pandemia, venimos atrasados, pero sí venimos cumpliendo muy bien, y también quiero destacar la alta participación que estamos teniendo, en algunos barrios tenemos una sola lista, y por ejemplo Galoto, superamos los más de 100 vecinos, que sin obligación se acercan a participar, y hemos tenido muchísimas elecciones buenas, que han superado los más de 300 vecinos y vecinas que se acercan, esto es muy bueno porque la idea nuestra, desde la dirección, y porque siempre lo piden el intendente, es que participemos, porque la transformación de la ciudad obviamente la hacemos desde el Ejecutivo, pero obviamente con la inclusión a mente de los vecinos, para que colaboren, y bueno, la verdad que ese mensaje de hace tiempo se viene aceptando, y también de parte de la dirección darle un valor importante a las comisiones vecinales, como se lo ha dado con el Yo Cuido en mi Barrio, como se lo da con la actividad del Censo en mi Barrio, donde tienen participación también las comisiones, donde en cada actividad que hace el municipio nosotros tratamos de incluirlo, y realmente han sido, y son una parte muy importante dentro de este proyecto que tiene el intendente. Bien Mauricio, dado este receso que se dio durante la pandemia, y es un área del municipio que realmente está trabajando constantemente, bueno, ¿cómo están básicamente trabajando? ¿Se viene algún trabajo en conjunto con el resto de las vecinales? ¿Cómo están participando? Ya que vienen atrasadas algunas comisiones. Sí, la dirección de vecinales, digamos, por el que no sabe un poco el trabajo diario, es de alguna manera un área muy neurálgica, porque es el contacto de los vecinos, de las comisiones vecinales, con todas las áreas del municipio, o sea, es algo muy amplio. Por ejemplo, yo ahora vengo de una reunión que tuvimos con los vecinos de Barrio Primuchi, y también obviamente el director de planta de cloacas y agua, el señor Zavala, porque está pronto a comenzar la obra de cloaca, que ya se había comprometido el intendente, y se va a cumplir con la palabra ese, se va a comenzar. Por la tarde, en el día de hoy, tenemos una reunión de seguridad con el director de seguridad y prevención del municipio, Javier Garcechi, también va a ir alguien de la cúpula policial, porque bueno, tenemos algunos reclamos de vecinos con respecto a la inseguridad que hay en Galoto, obviamente en la zona, o sea, es un área que articulamos todo el tiempo con todas las áreas, constantemente con los pedidos, reclamos, reuniones, y bueno, es muy dinámica en el sentido. Desde el área nuestra, obviamente, seguimos trabajando fuertemente con el Yo Cuido Mi Barrio, donde tenemos más de 140 hombres y mujeres en los diferentes barrios, más de 50 barrios de la ciudad, que es una herramienta fundamental para las comisiones vecinales, que vienen trabajando, también es una ayuda social para muchos chicos que se insertan, digamos, en algo que es una beca laboral, pero sí, de alguna manera, va concientizando un poco la cuestión de lo que es el trabajo, y para nosotros es muy importante, agregamos lo que es el censo, que también jamás se había hecho en la dirección de vecinales, históricamente para atrás, un censo en cada barrio, que la idea es estar más en contacto con el vecino, y también generar un padrón para cuando llamamos a elecciones, tener un padrón. Bueno, son muchas cuestiones que venimos dando de la dinámica, con todo lo que fue la pandemia, y también yo siempre recalcar, porque siempre lo hacemos y es real, el acompañamiento de los presidentes vecinales, que siempre están trabajando, que siempre están colaborando, y que a veces, de alguna manera, son el nexo nuestro con los mismos vecinos. Así que eso también quiero agregarlo. Es un proceso de trabajo que yo creo que si miramos para atrás, se ha avanzado muchísimo, con el solo hecho de decir que prácticamente tenemos en todos los barrios de la ciudad, comisiones vecinales conformadas. Solamente nos quedan dos zonas que son del centro, que es la zona casco, digamos, del centro, donde hay muchos negocios, por ahí pocos vecinos, y lo que es centro 3 también, que estamos ahí con la posibilidad de conformar. Así que bueno, el trabajo diario es constante, y bueno, la gente sabe que siempre estamos, a veces le resolvemos los problemas rápido, y a veces nos cuesta un poco más, pero siempre estamos trabajando. ¡Gracias!